Es una enorme satisfacción saber que el trabajo que día a día desarrollamos en algo tan difícil como es el tratamiento de pacientes con cáncer, es reconocido a nivel internacional, lo cual permite que todas esas personas que de una forma silenciosa entregan todos los días su esfuerzo para mejorar la calidad de vida del paciente con cáncer sea reconocida. Gracias por la oportunidad de expresar, aunque sea brevemente, lo que hacemos en nuestro trabajo diario. Nuestro trabajo es uno de los más difíciles trabajos que existen porque diariamente estamos luchando contra el cáncer. Diagnosticamos y tratamos el cáncer. Y eso es algo que es tremendamente demandante y tremendamente difícil de hacer. Tenemos una excelente plantilla de trabajadores con una enorme dedicación a su trabajo diario. Les aseguro que es muy difícil que día tras día, paciente, tan paciente, tú estás en contacto con personas que están en una situación crítica, en una situación de enorme dificultad. Y el esfuerzo que tienes que hacer para mantener la motivación de esas personas y contribuir a que puedan ser curadas es muy, muy grande. Yo quiero agradecer públicamente a toda esa plantilla maravillosa de trabajadores que tenemos que día a día hacen posible ese éxito. Gracias. Sí, por supuesto. Yo creo que es muy importante saber que hay mucha gente en estos momentos luchando para ayudar a otras personas que están en situaciones muy críticas y en situaciones que les permiten, o más que les permiten, les obligan casi casi a abandonar todas sus esperanzas de vida normal y dejarlas en manos de unos profesionales que están dedicados con toda intensidad a mejorar la capacidad de respuesta a la enfermedad. Gracias. 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 Gracias.